La conferencia episcopal de El Salvador a través de su comisión de comunicaciones SECOM Presenta el espacio Caminando con la iglesia Hoy quisiéramos hablar del tema de la dignidad de la mujer naturalmente referido a María Cuando hablamos de la mujer pensamos en nuestras madres, en sus esposas, en sus hijas En tantas mujeres extraordinarias que a lo largo de la historia han transformado el rumbo, el camino de la vida ¿Cuántas son? Muchas Entre todas ellas una destaca María, madre de Dios, la humilde de Nazaret Que ante la visita del ángel plegó su propia voluntad para aceptarla de Dios Fiat Soy la esclava del Señor Pero al mismo tiempo es la mujer fuerte y valiente Que en los momentos más difíciles que un ser humano pueda entrañar Como son el momento del dolor y de la muerte Se mantiene sólida al pie de la cruz Juan en el capítulo 19 dice Al pie de la cruz Estaba María En ningún momento habla De crisis, de gritos, de depresiones ni de miedos Esta es la mujer de la fe Está sólida Junto a la cruz Aceptando y abrazando como Cristo La voluntad de Dios María Es ya prototipo de la iglesia Prototipo de todo ser humano De toda mujer Que quiera ser en el mundo y en la historia La voluntad de Dios Hoy queremos invitar a todas las mujeres A hacer un renovado esfuerzo Para que en su maternidad En su trabajo cotidiano Y sobre todo en su vida espiritual Matrimonial y familiar Hagan un gran esfuerzo Para parecerse a María Ella es reina Madre de Dios Madre de gracia Y madre de misericordia A María encomendamos A todas las mujeres que hoy nos ven Y a las que no nos ven La conferencia episcopal de El Salvador A través de su comisión de comunicaciones SECOM Presentó el espacio Caminando con la iglesia 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 Gracias.